El día de ayer se ha logrado secuestrar dos motorizados. Estos motorizados han sido ubicados en algunos inmuebles, concretamente en chaperías, y en ese entendido, al constatar que pertenecerían uno de ellos a Pari, otro al entorno de los amigos de Pari, así como a Juan Carlos Gott, y estos, al ser parte del proceso como sujetos procesales, pues lo que se ha hecho es aplicar el procedimiento y lograr el secuestro de estos motorizados. Estamos hablando de un Dodge Durango, un BMW y otro motorizado, un Chevrolet Camaro. Bueno, estos vehículos estaban en chapería. Por ejemplo, el Chevrolet Camaro presenta daños. Esto significa que ha tenido algún hecho de tránsito, y a raíz de esto se encontraba en un taller de chapería. Por ahora tenemos la marca de estos vehículos, los modelos, y otros detalles los vamos a ir verificando y cotejando de acuerdo a los datos y antecedentes. Vamos a establecer el valor de los motorizados, sin embargo, como la investigación ha dado datos sobre la ubicación de estos motorizados, lo que correspondía es el secuestro. Bueno, esto en las zonas es por sector de Plaza Villarroel, y otro por la zona sur. Y otro por la zona sur.